Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene a Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Para que él también se ofenda Ahora le invito a la D Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal ¡Córe! ¡Vumba! ¡Mierda, América, India! ¡Gracias!